hola soy de en esta oportunidad les voy a volver a hacer el probador de inyectores que tanto me pidieron así que hoy vamos a hacerlo nuevamente y bueno hoy nuevamente estoy armando este probador yo lo hice hace muchísimo tiempo atrás yo creo que como tres años para uno de mis primeros vídeos y alguna persona preguntaba si yo tenía algún probador de inyectores de hecho que sí pero no me ubicaban porque me veía era de la cintura para abajo porque en este momento me da como que algo un poquito de miedo escénico y de pena que me vieran que era yo pero después me decís y bueno ya que entonces quiero mostrarles que yo sí hice este vídeo y vamos a hacerlo también y vamos a responder las inquietudes y preguntas frecuentes que me hacen sobre este probador entonces vamos a refrescar cómo es que se hacía y hablamos sobre las preguntas frecuentes y bueno vamos a empezar con la lista de materiales vamos a necesitar un transformador digamos que éste tiene entrada de 110 voltios y una salida de 12 voltios máximos de un amper esto donde conseguimos que podemos usarlo reciclado de equipos viejos como radio o lo podemos comprar en centros de electrónica que son económicos y accesibles para comprar que vamos a utilizar utilizar un diodo en el vídeo yo original yo utilicé dos diodos pero realmente con uno es suficiente un diodo rectificador vamos a conseguir también unos conectores vamos a utilizar este unos alambritos de desechos de cuando cortamos la patica los leds de todas maneras para que les quede bonito lo pueden hacer ir soldando cuando estén seguro ir soldando y hacerlo con estaño para que quede más bonito vamos también un pulsador aquí de lo más pequeñito aquí en mi probador yo tengo aquí de mi led que digamos que lo usamos para muchas cosas aquí acuérdense que aquí adentro hay una resistencia de un caja que son las que me preguntan aquí con esto vamos a ver los pulsos de nuestro inyector el dos cable citó con piezas caimán y por supuesto nuestro inyecto ahora vamos a ir armando y bien vamos a empezar a ir armando y voy respondiendo las inquietudes que siempre me pregunto uno el transformador podemos usar un cargador de teléfono no primero el da 5 voltios y no podemos hacer que nuestro inyector pulse acuérdense que nuestro inyector trabaja con 12 voltios entonces estos apárticos para este caso no sirve parece que yo se lo mostré en otro probador que si servía pero en lo que es para probar el inyector no sirve este ahora bien aquí vamos tenemos la corriente de entrada de 110 aquellas personas que me dice que son argentinas de chile que su corriente de 220 es totalmente igual que diferencia que la práctico ellos en su país va a decir de entrada de 220 y una salida de 12 voltios no hay ninguna diferencia totalmente sirve para cualquier tipo de corriente siempre y cuando nos salga todos por aquí ahora bien aquí yo tengo mi diodo cuando yo le explicaba que en mi vídeo original utilizaba dos de esta forma pero realmente con uno es suficiente acuérdense que en mi diodo rectificador él tiene una rayita que es el negativo que nos indica el lado contrario sería el positivo en este caso ahora vamos a ir armándolo aquí yo le conecte un conectorcito digamos que vamos a abrirlo aquí y vamos a conectar en una de las dos paticas indiferentes vamos a colocar la parte digamos que sería positiva este es negativo vamos a colocarlo aquí para diferenciar nuestro conector ayudamos aquí con una patica de esta una pinza y aquí voy a utilizar uno de los alabritos que le comentaba y vamos a ir a colocar aquí un conector vamos a ayudarnos aquí una patica acuérdense que lo vayan si lo van haciendo lo van a este también lo vayan haciendo como soldadito para que le quede bonito vamos a ponerlo aquí así para que haya mejor contacto ahí lo tenemos entonces ya por aquí digamos que por este cablecito va el positivo y de este lado va el negativo aquí estamos poniendo así para que se vaya entendiendo bien aquí yo voy a colocar en esta parte mi pulsador el pulsador para que para yo manejar los cursos y la digamos del mismo inyector y hacerlo mejor no dejarlo con un switch pegado porque tenemos que estar prendiéndolo apagando la cámara así lo podemos manejar muchísimo mejor yo no me acuerdo si en el primer vídeo que yo hice lo coloque pero bueno vamos a hacerlo aquí entonces aquí tengo un pulsador le puse dos paticas que la pueden ver como una especie de té y vamos a hacer aquí como un puentecito vamos a colocarlo por aquí también en el otro lado voy a colocar otro alambrito acuérdense de que ustedes lo hacen con más calma en la casa y lo hacen más bonito en el aspecto lo que pueden hacerlo ya de una vez soldado si lo van a utilizar para trabajar en su casa aquí voy a colocar otro conector con dos paticas voy a colocarlo por aquí así y así lo van armando y para que no se me vaya a salir las patitas y vamos colocando el conector aquí ya más o menos se debe ver interrumpimos aquí en lo que es el pulsador puede ser indiferente de lado positivo o negativo no hay ninguna diferencia para ver que tenemos los dos cablecitos realmente es sencillo yo les he explicado aquí tengo yo mis pinzas caimán caimán es porque porque se implementó yo lo puedo desarmar hago otro probador y así esto es cosa que nunca los soldados ustedes me dirán bueno y porque tiene tantos cables es por eso que no los desano si no lo utilizo para después mejor dicho no lo son ahora bien aquí abrimos y vamos a identificar este que yo lo que el diodo porque lo colocó porque vamos a hacer que nuestro corriente con este corriente alterna no es que se convierte en continuo sino que hace que el diodo hace que sea pulsátil alguna persona me dice pero el inyecto no trabaja con corriente continua sí pero la diferencia es que el computador hace abre y cierra y hace que sea pulsátil que lo que vamos a hacer con nuestro diodo ahora bien vamos a ver este cablecito que está por aquí que sería nuestro positivo vamos a colocar aquí nuestra pincita caimán ropa indicar que el positivo el otro sería nuestro negativo y aquí yo voy a colocar el l para que más que todo para que ustedes vean cómo está pulsando nuestro inyector vamos a colocarlo aquí mismo en el positivo aquí colocamos el otro negativo y aquí vamos a aquí esto no tiene diferencias positivo y negativo vamos a colocar los diferentes colocamos nuestro ahora vamos a colocar este aquí aquí positivo nuestro inyector vemos que todo esté conectado que no había quedado nada flojo y ahora vamos a darle corriente y bueno ya le puse la corriente y ahora vamos a hacer la prueba con el pulsador vean cómo suena el inyector está funcionando por su utilizo el pulsador aquí pueden ver bueno van a ver el led encendido pero claro para el ojo humano es muy difícil pero es lo que es ver las pulsaciones porque ya después de 15 pulsaciones por segundo vemos una imagen continua y no lo podemos apreciar realmente a través del led pero si funciona como debe ser realmente es sencillito y otro acuérdense que este probador es para personas que hacemos mantenimiento en nuestros carros queremos pero no es para trabajar continuamente con él acuérdense que nuestro inyector trabaja con gasolina y este yo un pulsador mejor porque porque no se calienta entonces hay personas que dicen no pero vamos a dejarlo pegado no porque no tiene irrigación de gasolina y la gasolina perdón se calienta y podemos dañar el inyector solamente para hacerle de todas maneras este probador estamos ya lo han visto sirve para hacerle mantenimiento a él aquí de todas maneras yo le voy a dejar el enlace para que vean cómo se hace el mantenimiento de nuestro inyector y bueno vean que realmente sencillito ya lo había hecho antiguamente y otra vez fue más que todo por las inquietudes y preguntas que ustedes tenían al respecto y bueno hoy quise resolverlas y deshacerlas en el momento adicionalmente este me emocionó hacerlo esta semana por un señor llamado Gerardo Solórzano hizo la Isis Solórzano de Colombia ellos hicieron este probador y me llama mucha atención porque fue padre e hija que lo hicieron y ella sale haciendo un video y me lo mandaron cuando ella está haciendo la prueba de inyector entonces para que ustedes tengan idea aquí les dejo el video de ellos el día de hoy voy a limpiar los injectores del carro de mi papá como pueden ver está saliendo grasa del interior del inyector lo cual hace que el carro no funcione de la misma manera como lo debe hacer y ya les pareció ve que realmente interesante y de verdad me siento orgullosa de que yo me lo mandaron o sea fue un honor y le pedí permiso para mostrarlo para que ustedes tengan idea y aquellas personas que tienen los probadores que yo realizo aquí porque hay muchos que me han mandado imágenes y bueno vamos a hacer el público digamos su trabajo que lo han hecho tan mejor que ellos porque lo han hecho organizadito bien bonito y bueno una forma de retribuir la ayuda que ustedes metan con ser mis seguidores es mostrando sus trabajos también así que si les gustó dale like suscríbase a mi canal que es la forma de apoyarme y nos vemos en la próxima ¡Chau! ¡Maldes un video! ¡Suscríbete al canal!